¿Cuántos quilgueros y censón te veo pasar? Pero hay que tristes cantan esas abecillas Andan a Chihuahua a llorar sobre Paral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave, sin flor ninguna Son los gasejas que le ofrenda en venta más Órale, Adrián Barbosa Adiós el gallo, hecha de copa De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Paral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Que no olvidado A su sepulcro su oración a murmurar Amigo fiel Cual buen dorado Trabo en tu tumba Estoy presente en general Música Canten quilgueros y censón te sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Paral Lloren conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, mis abecillas Yo también quiero recordarme a mi nación Que allá en Paral Descansa Villa En el regazo del lugar que tanto amó Música